Instalar un termotanque eléctrico es un proceso que requiere algunos pasos básicos. Aquí te muestro cómo hacerlo. Selecciona el lugar. Lo primero es escoger un lugar adecuado en tu casa para colocar el termotanque, el cual debe estar cerca de las conexiones de tubería de agua y de una toma de electricidad. Criterios para colocar el termotanque. El tanque se debe colocar a unos 25 centímetros como mínimo de las esquinas de las paredes y a unos 10 centímetros como mínimo del techo. Si el tanque se considera en la parte baja, se debe colocar sobre los 80 centímetros del piso, ya que, así podamos darle mantenimiento cuando se requiera. El tomacorriente debe estar por lo menos a unos 60 centímetros del termotanque y éste se sugiere que tenga una tapa protectora ante salpicaduras de agua. Fijación del termotanque. Cuando ya se tenga el lugar exacto donde va a ir el tanque, se procede a marcar los orificios del soporte en la pared donde va a ir anclado, posteriormente a hacer los huecos con un taladro. Colocamos los tarugos en cada orificio. Bueno, aquí lo conocemos con ese nombre. No sé ustedes con qué otro nombre los conocen. Es necesario colocar estos elementos ya que tendríamos un mejor agarre y así pueda soportar el peso del tanque. Colocamos nuevamente el tanque. Colocamos los pernos que van a sostener todo el peso. El siguiente paso es conectar las tuberías. Los termotanques traen dos tubos, uno que es el tubo para la entrada de agua fría y otro que es para la salida de agua caliente. Para saber cuál es el tubo para agua fría y caliente, se debe ver el color que trae marcado. Para la entrada de agua fría es de color azul y para la salida de agua caliente es de color rojo. Para este tanque, la entrada de agua fría está al lado derecho, mientras que en el lado izquierdo está la salida de agua caliente. En las tuberías, también se ha considerado de la misma forma. Si en su caso tiene esto invertido, no hay problema, usted puede conectar los tubos flexibles cruzado. Lo principal es que cada tubería de agua fría o caliente vaya conectado a su respectiva entrada o salida en el tanque. Empecemos la conexión con la tubería para agua fría. En el tubo de entrada de agua fría, se debe considerar una válvula de seguridad, la cual es válvula de sobrepresión y antirretorno. Asegúrate de usar sellador y cinta de teflón en las conexiones. Este tipo de válvula solo deja pasar el flujo de agua en un solo sentido y este viene indicado con una flecha. Esta válvula es necesaria para evitar que el agua caliente regrese a la tubería de agua fría. Si miramos en el interior, el tubo de entrada de agua fría es corto y desemboca en la parte inferior, a diferencia del tubo de agua caliente que absorbe el agua desde la parte superior del tanque. Este diseño es así, ya que, al calentarse el agua a través de la resistencia eléctrica, esta agua caliente, por su baja densidad, se deposita en la parte superior. Siguiendo con la válvula de seguridad. También actúa ante una sobrepresión en el tanque. Cuando la presión está por encima de lo permitido, entonces permite liberar el agua o aire a través de un pequeño orificio. Existe la opción de dos tipos de presiones de alivio o de descarga, a 7 bar o a 10 bar. Hay dos tipos de válvulas de seguridad, una que tiene una palanquilla para permitir la descarga del agua del tanque de forma manual en el caso que queramos dar mantenimiento al termotanque. Y hay otro modelo de válvulas que no las trae. Para tal caso, se recomienda incluir una llave de vaciado, de esa forma hacer más fácil el vaciado del agua al momento de realizar el mantenimiento. En algunos casos, los orificios de los tubos de agua están muy metidos en la pared. Por lo que es necesario usar acopres y así trasladar a la conexión un poco más afuera y así no tener problema al momento de colocar los conectores flexibles. Ahora, procedemos a colocar el conector flexible. Para ello se debe colocar cinta teflón o cáñamo con sellador en la parte rosca. Aunque en el conector flexible hembra ya trae un tipo GB que ya no es necesario usar cinta teflón. En el otro extremo sí es necesario cinta teflón. Ahora procedemos a realizar la conexión en el tubo de salida de agua caliente. Yo voy a considerar un acople no metálico para evitar que se genere óxido entre el tubo y el conector flexible. Como siempre, usar cinta teflón en las partes roscas para evitar fugas de agua. También se hubiese podido considerar este acople antes de colocar la válvula de seguridad en la entrada de agua fría. Conectamos el flexible mallado, tanto en la salida del tubo del tanque como en el orificio del tubo para agua caliente. Este lado del flexible es tipo macho, si en el caso usted tiene un tipo hembra, deberá necesitar un acople con roscado para afuera. Llenado de tanque y purgado Cuando todas las conexiones estén listas, se debe llenar el termotanque con agua fría. Se recomienda que las llaves que estén conectadas a la salida de agua caliente estén abiertas, ya sea de la ducha o del lavatorio. Esto con la finalidad de eliminar el aire atrapado en el sistema y así ayudar a que el agua fluya correctamente. Conectar a la corriente eléctrica Una vez que el tanque esté con agua procedemos a conectar a una toma de corriente eléctrica. Verifica que la instalación eléctrica sea segura y cumpla con las normas. Por lo general, la potencia de los tanques es de 1500 watts, por lo que el termotanque se puede conectar a un tomacorriente sin problema. Se sugiere que esto venga directamente desde el tablero eléctrico donde tenga su llave termomagnética y diferencial. En algunos casos es necesario conectar una pequeña manguera en el orificio de la válvula de seguridad. Esta manguera debe desembocar en algún sumidero, ya que cuando haya una sobrepresión, el agua que pueda botar se vaya a ese punto. Y finalmente, verificar su funcionamiento. Enciende el termotanque y comprueba que funcione correctamente. Asegúrate de que no haya fugas de agua ni problemas eléctricos. Recuerda seguir las instrucciones específicas del fabricante y, si no te sientes seguro, considera contratar a un profesional para la instalación. Si deseas saber más sobre el termotanque y cómo funciona por dentro, aquí al final está el enlace a dicho video, el cual es muy interesante. También hay videos sobre la ducha eléctrica y más. Suscríbete y comparte esta información. Hasta luego.